Corte informativo Notimex El aumento en el precio de las gasolinas no debe asustar a los consumidores mexicanos porque con el nuevo esquema se divorciará el precio del petróleo de razones tributarias o políticas aseguró el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Mid Curibreña El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró a Jason Greenblatt abogado que durante dos décadas trabajó para su organización empresarial como su representante especial para negociaciones internacionales El primer juicio por el intento de golpe de Estado en Turquía, que tuvo lugar en julio pasado comenzó en la Corte Penal Superior del país La empresa Sukhoi Civil Aircraft, fabricante del Sukhoi Superjet 100 confirmó que las fallas en las fajas del estabilizador de la cola no representan una situación crítica además de que la sustitución de las articulaciones se completará a finales de enero de 2017 El portugués Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, fue seleccionado por 27 agencias de noticias europeas como el Deportista Europeo del Año, por sus destacados logros durante la temporada 2016 La legendaria actriz de la saga Guerra de las Galaxias, Carrie Fisher, falleció a los 60 años de edad confirmaron sus familiares El tenor mexicano Joel Montero, quien lleva 17 años activo en Europa adelantó que formará parte del elenco de la compañía de ópera de The Show Alemania a partir de enero de 2017 para el estreno de la opereta Lady Hamilton Notimex, Comunicación Global